hola amigos cómo están muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal hoy vamos a tener una especie de un regreso en el tiempo si un regreso en el tiempo porque porque encontré un vídeo antiguo mío de allá por el 2015 ponele donde enseñaba a hacer lentejas lentejas argentinas sí 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 perfecto una nueva receta de cocina te podrás imaginar bueno nada en realidad es un blog que hice hace un montón de tiempo que lo subí en su momento pero bueno por cuestiones relacionadas con youtube tuve problemas y se bajó pero lo encontré lo encontré lo encontré acá está y lo voy a volver a subir para que todos ustedes puedan disfrutar de unas ricas lentejas argentinas tal vez me recuerdan del vídeo por ejemplo cómo calentar agua no sea plástico bueno hoy les voy a enseñar a hacer lentejas las lentejas argentinas para esto vamos a necesitar un chorizo colorado o dos yo la tengo dos y un pedacito es aconsejable que estén bastante duritos así cuando saliendo son más más ricos no tenemos una cabecita de ajo un queso que no lo vamos a usar pero está ahí por lo menos para usarlo no sé o para comerlo picarlo o rayarlo creo que rayar lo va a ser más fácil tenemos una cebolla si pimienta negra que puede ser también pimienta verde en realidad es la pimienta verde yo me gusta más tenemos acá un tomate un tomate grande 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 y una hojita de laurel también tengo por otro lado preparado por si las dudas ají molido para echarle un pedacito una cabecita y estar cómo queda y por supuesto las lentejas de una marca x como sabemos trabajar sí para que no se generen ningún tipo de problema metemos todo acá adentro si todos un colador el tomate de la hoja de laurel la cebolla el ajo todo y le tengo una nadadita es lo que se escurra que se escurra que se escurra que se escurra bueno este es el chorizo el chorizo cortado ya chorizo salami llamalo como vos quieras y acá tenemos la fruta secándose las frutas bueno si el tomate es una fruta por ejemplo la receta cambió se agregue un nuevo elemento en este caso la papa ya la pelamos ahora la vamos a cortar en pedacitos cuadraditos es una receta sorpresa se agranda esa chica esto cambia viste ponemos las lentejas en un colador grande y así las podemos lavar muy bien ahí quedaron quedaron excelentes pero bueno ves que hay una hay esa por ahí sacarla y después no de alguna otra pero así quedan ves se van secando bueno en una olla vamos a colocar las lentejas que lavamos la papa que ya cortamos el chorizo que cortamos los dientes de ajo si acuérdense que estos dientes de ajo son sin pelar sin pelar si así nomas no se preocupen después se los sacamos los dientes de ajo si los dientes de ajo si ahí voy a ver esta porquería no 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 esta porquería no bueno vamos a proceder llenando la olla con agua si que cubra todo y mas o menos tres dedos 5 en encima mas o menos tres dedos cubriendo todo le ponemos la tapa la mandamos al huevo máximo si le pongo la tapa para que mas rapida en realidad si y la ponemos al fuego máximo mientras tomamos unos mates aca con los amigos de Noreza Raucha que auspician este video y esperamos tranquilamente a que eso hierva si sino también podemos ir cortando el tomate pero yo prefiero tomar unos mates mmm que rico mate por dios ahora le damos la sal a gusto de cada uno si voy a inventar la pimentanera que les había comentado que a mi me gusta y como tengo ganas de que pique un poquito que te levante y la ponga allá arriba ahí arriba ahí le vamos a darle un poquito de ajito molido aca si hay que ser cuidadosos un poquito nada mas no mucho porque yo tengo el codo irritable viste tiramos ahora el tomate el tomate junto a la cebolla si no sabes como cortarlos yo por lo menos a mi me gustan si cortados grandes si cuadrados grandes asi mas o menos ahi poco eso ahi cucharada en la mano y empezamos a revolver unos 30 o 40 minutos de coccion si asi se ve como esta casi terminado si va en realidad ahora ya hay que sacarlo esta perfecto listo para servir en el plato como les he comentado antes esto fue para todos y no les agaucha todo momento es un buen momento para tomar un mate y aca esta la lenteja la voy a disfrutar con mi perro benito veni venito veni la funda del perro benito ahi movio la camara arriba se llega a ver ahi no se ve bueno decine chau benito chau chau no te olvides no te olvides de dejar tu comentario darme tu pulgar por arriba probar la receta a ver si te sale si no te sale a ver que onda dejarme ahi si la hiciste o no la hiciste y nos vemos en el proximo video nos vemos en el próximo video